Lo primero que pienso es nieve, mucha nieve. El silencio de la montaña, esperando que te lances, que te deslices sobre ella. Son las sensaciones, la altura, las pulsaciones al máximo, la técnica. Todo aquí está al servicio del esquí al más alto nivel. No hay otro entorno como este. Te sientes como en casa. Las instalaciones, las pistas, el ambiente, la gente. Esto es único, sí. En cuanto llega la nieve, no puedo pensar en otra cosa. Toda la semana espero que llegue el momento de escaparme, a disfrutar del esquí, pero también de los valles, del entorno, de los restaurantes, de la estación. Es una obsesión, pero sana, ¿eh? Desde que empecé a esquiar en Baqueira hace más de 50 años, han cambiado muchas cosas. Pero la ilusión que veo en ella, por la montaña, por el esquí y por la nieve, es la misma. Es el mejor sitio para entrenar y esquiar a tope. Las sensaciones de evasión, de libertad, el deporte, el esquí, lo he buscado en muchos sitios. Aquí lo he encontrado. Gracias. 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 Gracias.